¿Conoces el nombre de alguna enfermedad rara? Sí, un tumor, por ejemplo. Fibromatosis, fibromatosis puede ser, alguna de estas espinas bífidas, no sé si considera rara, sí, sí, alguna sí. Los celíacos. Por ejemplo, la mía de la circulación, que estoy jodido. ¿Me puedes decir el nombre de alguna asociación de pacientes? Pues Asociación Española contra el Cáncer, de la Lucha contra el Cáncer. Asociaciones de Cáncer, asociaciones de pacientes de Alzheimer, asociaciones de pulmón, hay muchas asociaciones. Sí, Adeslas, por ejemplo, que yo pertenezco a ellas. La del Cáncer, la de Cáritas, la de la Cruz Roja y nada más. La Asociación contra el Cáncer, sí. Y la del Parkinson y la de la espina bífida y todas esas cosas. ¿Y recurre usted a otras fuentes de información para cuando quiere saber algo sobre alguna enfermedad o algo, o solo al médico? Por lo general, no he tenido que recurrir mucho, afortunadamente. Pero vamos, cuando me pasa algo voy al médico, claro. ¿Internet, por ejemplo? Al médico. No, normalmente voy al médico. Consulto internet. Bueno, yo cuando tengo dudas me curo yo sola y no paso al médico porque uno pierde el tiempo más esperando que más nos vale trabajar que ir a perder el tiempo ahí. Muchas gracias.